Tengo un querido amigo en línea, querido amigo, un amigazo de Maracaibo, de Venezuela, de la querida Venezuela, ¿no? Qué calidez, es increíble la cantidad de venezolanos que hay en la Argentina, a pesar de que muchos pasaron y se fueron, ¿no? Porque te miraron lo peor, te miraron lo peor. Gracias a Dios, y a la fuerza que eso le pusieron junto con muchos colombianos y otros que están aquí, peruanos y demás, bueno, no pasó lo peor, gracias a Dios, no pasó. Una vez me dijo una venezolana divina, me dijo, Nacho, tanto ganar para llegar a la misma orilla, porque temían que acá emprendiéramos el camino del totalitarismo, ¿no? Pero, bueno, no fue che, se van en pocas horas los K, parece mentira, ¿no? A 40 años de la llegada de Alfonsín, que a mí me cuesta muchísimo hablar de la Lul, porque yo lo voté en 1983, fue mi primer voto en democracia, y la emoción que sentíamos a pocas horas, ¿no?, de la Asunción, hace 40 años, era inmensa, ¿no? Sabíamos los desafíos que venían, porque habíamos vivido, yo ya estaba trabajando en Rivadavia, la dictadura, la batalla de Malvinas, pero en pocas horas, hace 40 años, yo llegaba a Raúl Alfonsín, para un mandato de 6 años, que ya se lo cumplió completo, 5 años y medio, y supo irse a tiempo, adelantar las elecciones y ahí se consagró Carlos Mene, como hizo toda la campaña, y vino lo que ya saben que vino. Pero no le achaquemos a la democracia lo que pasó, le achaquemos a los corruptos, a los sinvergüenzas, a los autoritarios, a los que tienen a Marx, a todo ese modelo perimido, ¿no? Y entonces, como quiero tanto a Venezuela, lo tengo a Oslando Muñoz, un periodista experto, un gran escriba, un gran escriba venezolano, inclusive tiene mucho conocimiento de filosofía de la comunicación y demás, y un experto en combustibles también. Muchos años un hombre cuando pede ser una gran empresa, gran empresa del mundo, un país que tiene, no petróleo, tiene jalea, no tiene petróleo venezolano, tiene jalea de petróleo, es de mejor calidad que el del Golfo de Persia. Está Oslando Muñoz con nosotros, Oslando querido, bienvenido, buenos días. No sé en qué parte del mundo estás, pero te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás? Caramba, de nuevo agradecido por tu palabra, Ignacio, estoy en Maracaibo, como te dije desde el principio de este año, en mi ciudad, no me he movido de aquí, y bueno, pendiente de lo que acontece en el país, y especialmente en Argentina por razones obvias, ya que allá viven mis dos hijos, y tengo una relación intrínseca con Argentina, tanto o más que con Venezuela, porque hay una situación que aquí los medios de comunicación están bloqueados, la mayoría de los medios son de, digamos, independientes, no tienen margen, los que funcionan son los oficialistas, para hacer una analogía, sería que solo funcionara C5N, a nivel de la televisión pública, Página 12, en fin, así está Venezuela, porque los medios independientes, y el principal medio venezolano de toda la historia, el nacional, que fue creado en 1943 por un escritor venezolano, Miguel Otero Silva, está proscrito, y solo se puede acceder por algunos trucos que hay a través del internet, pero le conculcaron la sede, se la expropiaron, y no hay medios libres, pues tiene uno que bregar mucho para poder obtener información independiente, y eso es muy importante en cualquier sociedad, pues. En algunos meses, es gravísimo, en algunos meses un país que fue, yo recuerdo una cosa, recuerdo, en octubre, en la segunda semana se va a cumplir, 30 años que lo conozco hablando, 30 años, y ya como lo conocí en Washington, la primera vez que lo vi, ya era un especialista en Argentina, era un especialista en Argentina, sabía tantas cosas en Argentina, su hijo, o al fútbol, su chamito acá, está acá, junto con su hija, que era psicóloga por Argentina, ¿sí? Que deseaban que no ocurriera eso. Lo que yo deseo es que tus chamos vuelvan a Maracaibo, pero ellos se quedaban acá si pasaba cierta cosa, por cierto ocurrió, tenía mucho temor, nosotros también teníamos mucho temor, estoy muy contento por ellos, por ellos, por la memoria de Terry, por vos, porque justamente pasó lo que tenía que pasar, pero yo me acuerdo que hace 30 años conocías mucho, y tu hijo armaba equipos de fútbol muy chiquitos, y todos eran Maradona, ¿no? Yo recuerdo que todos eran... Sí, bueno, yo fui un seguidor de Maradona toda la vida, desde que me despertaba los domingos para ver los juegos, a través de los canales de televisión que transmitían el calcio, en ese momento Maradona jugaba con el Nápoles, había en Venezuela un fervor dividido, ¿no? No tenía en Venezuela un equipo competitivo, entonces siempre o se iba a Brasil o se iba a Argentina, eran las dos, Brasil porque el juego bonito, por lo que constituyó Pelé, el tricampeonato en Brasil, y yo vi ese juego, yo tenía 10 años el día que Brasil le ganó 4-1 a Italia, pero por el otro lado, Argentina, después cuando explota Maradona, que se convierte en una figura descomunal, me acuerdo que el pase de Maradona costó 10 millones de dólares al Barcelona, bueno, se generó una gran expectativa, y toda la carrera de Maradona fue muy seguida aquí en Venezuela, siempre, ¿no? Siempre, muy siempre. Hablando de una cosa que yo siempre digo, que vos seguramente, cuando Alfonsín era Asume, siempre ponía como... Sí, en el año 83, ¿no? Claro, él deseaba diseño de democracia continua, lo señalaba, ¿no? Y por suerte lo estuvimos, ¿sí? Pero él ponía como ejemplo Venezuela, ponía como ejemplo la de continuidad democrática de Venezuela, hablando. Sí, claro, y recuerdo porque coincidió esas elecciones con las elecciones en Venezuela en el 83, y él usó un eslogan, que era Alfonsín, con la S y la I. Sí, claro, ahora sí, ahora Alfonsín, ahora sí, claro, claro. Sí, y el candidato que ganó aquí en Venezuela en el 83, era Jaime Lucinchi, entonces fue el mismo S y de Alfonsín, para que tengas una idea. Pero Venezuela traía años de continuidad democrática, de progreso, de crecimiento, y lo ponía como ejemplo, claro, la democracia venezolana. Sí, claro, 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 claro. Y además aquí, como lo hemos dicho, lo reiterabas veces en tu programa, Venezuela fue un país que recibió a muchísimos, miles de argentinos, chilenos, uruguayos, bueno, vos tenés una parrilla abajo, creo que en tu casa tenés una parrilla de argentinos. Sí, claro. Que por eso, vos acuñaste el término, queridosamente, lo primero que me dijiste, no me, no me habías visto, y tu grito de saludo fue, ¿qué haces? ¿Dónde está ese boludo? Que pueda, porque escuchaba siempre. Sería 12 vecinos, 12 vecinos de Argentina, porque, bueno, ojo, profesores universitarios, en la segunda universidad más importante del país, donde yo trabajé también como profesor, muchos profesores universitarios vinieron de Chile, de Argentina, de Uruguay, del sur, pues, y esto hay que agregarle luego, que hoy vivimos una situación muy triste, los venezolanos que están en el exterior, peruanos y ecuatorianos, y colombianos, bueno, los colombianos eran la primera inmigración, por las fronteras, ¿no? En Colombia no hay tanto xenofobia, pero en Ecuador y en Perú hemos visto cosas terribles, ¿no? Y en Chile también, no así en Argentina, hay que decirlo, en ningún momento, pero Caracas, sobre todo Caracas, se llenó de ecuatorianos y peruanos, que no eran los profesionales chilenos, argentinos, uruguayos, que vinieron a dar clases universitarias, sino una inmigración de otra índole, ¿no? Menos preparada, pero también muy laboriosa, taxistas, pintores, evanistas, es decir, una serie de gente que se concentró básicamente en la capital, porque bueno, Caracas siempre atrajo a la gente, y poca gente corrió al interior del país, pero hoy vivimos otra situación, una situación muy difícil. Esa ciudad es una... Vamos a la actualidad. De la gran Colombia a esta Venezuela, digamos, penosa de Maduro, ¿no? De los venezolanos que son maravillosos aquí, los venezolanos son todos, 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 hagan lo que hagan, son queridos, amables, dulces, muy educados, sin empezar a importar el nivel, muy queridos, muy apreciados por todos. Entonces seguimos de cerca, por suerte, Mirey no lo invitó a Maduro, bien hecho estuvo, no lo invitó a Cuba, tampoco Irán, bien hecho. Y ahora contame cómo termina este Maduro, para mí siendo una barbucosa, con la querida Guyana, contame de dónde viene, qué antecedente hay de todo este despilote, y para qué hizo esto Maduro, Orlando. Este es un antecedente que viene del siglo XIX, cuando el 3 de octubre de 1899, un tribunal de arbitraje que se constituyó en París, emitió un fallo en el que decidió el destino del Ezequivo, que es un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados. Eso está en el noreste de América del Sur, y constituye dos terceras partes de lo que es la República Cooperativa de Guyana, nosotros la llamamos la Guyana inglesa, porque primero fue colonizada por los holandeses, y luego Holanda se la vende a la Gran Bretaña. Ahí hubo un arbitraje, y ese arbitraje fue dirigido por un ruso y dos británicos. Obviamente le dieron la razón a Guyana, y a partir de allí eso pasó a manos de la colonia británica, que posteriormente en 1966 Guyana se independizó. Pero el autor arbitral siempre se creyó que fue manipulado por parte de los intereses británicos, dos de los tres. El juez fue ruso, que se llamó Federico de Martín, y él entregó el 90% del territorio en disputa al Reino Unido. Después, bueno, Venezuela cometió algunos errores, porque en vez de pelear esto, de disputa diplomática, tuvo el error de enviar personal diplomático a Guyana, lo cual de manera indirecta le estaba reconociendo a Guyana la pertenencia. Entonces, esos son territorios que pertenecieron a la Capitanía General de Venezuela, y que se heredaron cuando el grito de la independencia, el 18 de abril de 1811, Venezuela declaró su independencia. En esa independencia, Venezuela era dueña de ese territorio. Pero bueno, lo que te digo, después vienen una serie de hechos que serían interminables, y sin embargo Estados Unidos, cuando la famosa doctrina Monroe, como el presidente Monroe, que habló de la doctrina, que era para protegerse al mismo Estados Unidos. América para los americanos del norte. América para los americanos del norte. América para los americanos del norte. Él denunció una misteriosa ampliación del territorio de Guyana Británica, y recomendó que se fuera un arbitraje internacional. Pasó el tiempo, en el año 62 Venezuela denunció el audobitral declarándolo nulo e híbrido, y reactivó ante la ONU su reclamo por el exequivo. Eso condujo que en el año 66 se suscribiera el acuerdo de Ginebra, que está vigente, a través de la cual Venezuela y Guyana quedaron comprometidos a buscar una solución que fuera práctica y satisfactoria para el distrimento. que se reabriera la controversia, la disputa. Y entonces, lamentablemente, desde el primer audobitral hasta ahora, no ha habido mayores avances. Y los británicos se denegaron que algunos de los miembros del tribunal fueran venezolanos en la disputa. Obviamente, el imperio británico, el poder británico fue mayor. Y así hemos llegado a una situación en la cual Guyana aparecía en el mapa de Venezuela como una zona de reclamación, pero no es sino hasta hace algunos años, unos cinco o seis años atrás, cuando Guyana, en el territorio en disputa, consigue unos yacimientos petroleros extraordinarios. Claro, ahí está. Como siempre el petróleo, Orlando. Y de ser el país más pobre de Sudamérica, porque Sudamérica no comienza en Venezuela, sino que ahí está Surinam, la Guyana francesa, que está al lado de Surinam, y del lado izquierdo, ahora Venezuela está la Guyana inglesa. Entonces, cuando se descubre el hallazgo petrolero, Venezuela, por supuesto, comienza a actuar para recuperar el territorio. Y es un poco lo que hizo Maduro. Pero detrás de eso, obviamente hay unos intereses políticos que algunos creemos, entre los que me cuento, que no tiene otro propósito sino de suspender el año que viene las elecciones presidenciales. No te puedo creer. Porque la única forma que Venezuela tendría de recuperar ese territorio es a través de una acción de fuerza, utilizando el ejército. Y eso está descartado, porque también Guyana tiene la protección de los británicos, de los propios estadounidenses. Incluso Cuba y Brasil han sido aliados de la Guyana inglesa. Y eso coloca la geopolítica en una situación un poco compleja. Hablando dos cosas. Yo puedo dar fe que Venezuela es una democracia exquisita, deliciosa, digamos, pacíficamente, digamos, casi ejemplarmente. Esto es una bravuconada, una brutalidad. Y dame un concepto de la famosa Sexta Flota. ¿Por qué se habla tanto de la Sexta Flota, Orlando? Porque es una flota que tiene el gobierno venezolano supuestamente para activarla en un momento de estado de emergencia nacional. Pero la realidad, la realidad es que hoy Venezuela se consigue con una fuerza armada como está en el país. No es excluyente. Tiesmada. con muchas dificultades. El camino para llegar al territorio de puta es una selva. No hay forma de que Venezuela pueda lograr, y nadie quiere, pues un enfrentamiento bélico. Porque no está, el mundo no está para eso. ¿Qué locura? Bueno, este, que, eh, 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 pero cuando, perdón, lo de las, cuando me hablabas de la Sexta Flota, me hablabas de la Sexta Flota de los Estados Unidos. Claro, 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 porque apareció esa amenaza, ¿no? De que está la Sexta Flota. Entonces digo, ya. No, 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 ellos lo juicen, sí, la Sexta Flota es una flota que tiene 200 mil militares. ¡Joder! No te olvides que Estados Unidos sigue siendo el primer ejército del mundo, el primer ejército del mundo, y Estados Unidos destina alrededor de 600 mil millones de dólares anuales en armas, por eso sigue siendo una potencia. Solo los opera Rusia en armas nucleares, pero en todo lo demás, Estados Unidos es por lejos, pero por lejos el primer ejército del mundo. Orlando, entonces, voy, ¿qué hechos concretos hizo Maduro? O sea, lo que dio provincia, pero no movió. Llamó a un referéndum el domingo para que la gente, es muy caxioso, yo me lo puse a ver con mucha desconfianza, una movilización importante de recursos, pero de poca gente, no votó casi nadie, o sea, si llegaron a dos millones de personas fue demasiado, ellos, por supuesto, el relato, la narrativa de ellos es siempre magnificar de decir que votaron 10 millones de personas, pero las evidencias lo dejan por sí solos, pues no había nada, no había fila, no había cola, no había gente, pero eso tiene un propósito, que ellos no juegan nada a la ciega, el objetivo, a mi juicio, te lo estoy diciendo hoy, 8 de, 9 de diciembre, hoy es 8, hoy es 9, hoy es 9, hoy es 9, es suspender a la selección, 9 de diciembre, es, de hecho, ya ayer, anteayer, emanaron 14 órdenes de captura contra dirigentes del partido de Maracorina Machado, y hay 4 personas presas, lo van a acusar por traición a la patria, por colaborar con ExxonMobil, que está explorando en los yacimientos petroleros, e incluso, China también está participando, o tiene interés en participar en la explotación petrolera, entonces, ahí está, es una cosa que te llama la atención, porque Venezuela es aliada de China, ¿no? Pero China es muy pragmático, y si tiene petróleo allí, lo va a explotar, y le va a sacar el dividendo que tiene que sacarle. Estamos en una situación de que la gente no cree en eso, pero el juego del gobierno es otro, el juego del gobierno es tratar de generar un estado de conmoción nacional para el año que viene, es decir, no hay condiciones de ir a elecciones presidenciales, porque el camino electoral, aunque lento, pero poco a poco, se le ha venido cerrando al gobierno, y ahí, cada vez hay más opciones de que se puedan quitar las inhabilitaciones, y que María Colina Machado sea candidata por oposición, con lo cual, le haría una paliza de un 80-20 al gobierno. Obviamente el gobierno va a salir. Eso tenía que preguntar para cerrar, que ese está 80-20, ¿no? Marina Corina. Cuidado, si es 90-10, absolutamente. Claro. Absolutamente. O proscribe, o no hace la elección, o pierde, o se va del poder, claro. Sería... Sí, bueno, yo diría que el primer escenario es que no hay elecciones, y el gobierno tiene argumentos para hacerlo. Y que el mundo, bueno, se rompería el acuerdo con Estados Unidos, volverían las sanciones, y bueno, pero ellos se mantienen en el poder, porque en estos regímenes totalitarios, autoritarios, lo que importa es mantener el poder. Claro. Orlando, como siempre, apreciamos muchísimo, ¿cómo está ese golfo de Maracaibo? ¿Bello, como siempre, no una hermosura? Bello, sí, hermoso, sí, lo tengo muy cerca de donde yo vivo. A pesar de Maduro. Es un lago, es muy bonito, la esencia de nuestro estado, el lago de Maracaibo, uno de los lagos más extensos de agua dulce que hay en América. Y escuchá, Orlando, como uno de uso único, en esa ciudad, y no en Caracas, en esa ciudad, corregirme, el Teatro Nacional cantó Gardel, y estuvo mi tío abuelo tocando la guitarra, ¿o no? Gardel estuvo antes de volar a Medellín, donde muere. La última presentación fue aquí en Maracaibo, y se quedó en un hotel llamado Granada, que todavía existe, pero el hotel es una ruina. Pero todavía uno pasó por el frente y dice, aquí se quedó Gardel. Mi mamá, que ya murió, mi mamá siempre habló de cuando Gardel estuvo en Maracaibo, y estaba tu tío, pero lo he leído, ¿no? Era, era... Era un guitarrista, claro, Ángel Domingo, Ángel Domingo. Orlando, como siempre, muy emocionado de escucharte, te mando un muy afectuoso saludo, sos un experto, nos explicaste muy bien lo de Guyana, muy, muy bien con los antecedentes desde la independencia venezolana hasta ahora, no va a triunfar este hombre, le queda poco, aquí no va a estar, no lo invitaron, y la verdad que no iba a ser bienvenido, no iba a ser bienvenido, vos sí, tus hijos también. Te mando un abrazo, te quiero mucho, y un saludo para todos los chamos de Maracaibo. Yo también te quiero mucho, saludo a Coco y a Albenja, que debe estar ya grandote, jugando a las inferiores del Racing, y bueno, mi mayor solidaridad con el pueblo argentino en esta nueva etapa que se abre, hay incertidumbre, hay aceptesismo, hay optimismo, pero bueno, es una oportunidad, la democracia quiso que las cosas fueran así, con un sistema electoral independiente, que la gente cree que fue muy rápido el resultado, y bueno, esperemos que todas las cosas, bien para América Latina en general, pues no, o sea, no se trata de, y sobre todo Argentina que es un país que lo tiene todo, pero que ha tenido un declive producto de los malos gobiernos, ¿no? Bueno, creo que es una gran oportunidad Argentina tiene un potencial enorme, el campo, la tecnología, el turismo, la carne, el vino, las artes, la literatura, es un país... Bueno, también petróleo, no tenemos la jalea que tiene usted, pero también petróleo... Tienen vaca muerta que va a desarrollar, va a producir petróleo, energía... Con muchos ingenieros venezolanos, muchos ingenieros venezolanos y seis, muchos, muchos, Sí, sí, y tiene litio que ahora es un recurso importantísimo, ¿no? con esto del desarrollo de los vehículos eléctricos que lo necesitan tanto, el litio allá en Jujuy, y bueno, Argentina lo tiene todo, lo importante es que alguien dijo es una Ferrari con un mal chofer, ahora un abrazo, un abrazo, un abrazo, que te mando un abrazo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por favor, Orlando Muñoz, un gran colega venezolano de Maracaibo, esa ciudad bellísima, y, etcétera. Gracias.